hola amigos y amigas del terror mi nombre es el lobo nocturno bienvenidos sean apaga las luces ahora este espacio es para todos los que les gusta lo paranormal las historias de fantasmas las leyendas los sucesos macabros estamos todos los miércoles y viernes a las 10 de la noche tiempo ciudad de méxico y 8 de la noche tiempo los ángeles este programa es para ti tú lo haces tú participa tú comparte y no se te olvide activar la campanita y suscribirte ahora sí vamos a empezar con lo insólito todos quedamos impactados con el reciente suicidio de javier ortiz integrante del grupo mexicano garibaldi pero méxico ha pasado por otras tragedias algunas con datos macabros que hoy vamos a recordar los cinco suicidios que conmocionaron méxico lucha reyes la primera reina de la canción mexicana con éxitos como la tequilera y por un amor en sus últimos días tomaba mucho y lloraba aún más por sus decepciones amorosas el día 25 de junio de 1944 se suicida ingiriendo varios frascos de tranquilizantes gato macabro a su hija no le avisó de sus planes y la mandó a la farmacia por la misma medicina con la que ella se iba a suicidar la hija jamás se recuperó de haber facilitado este suicidio aunque no fue su culpa lupe vélez la mexicana que escopía fuego llegó muy joven a eeuu en los años 20 y tuvo una carrera exitosa hasta los años 40 cuando dejó de recibir ofertas de trabajo por su edad embarazada y rechazada por su amante hace una fiesta mexicana invita a todas sus mejores amigas cuando se van ella se mete a la cama y toma un frasco con pastillas para dormir a pesar de que fue enterrada en méxico su espíritu quedó en su casa de beverly hills se dice que aterrorizó a varios propietarios hasta el año 1980 cuando la actividad paranormal paró miroslava la actriz checa que llegó a méxico huyendo de la segunda guerra mundial ella encontró pronto trabajo gracias a su belleza junto a los galanes y actores más renombrados de méxico desde pedro infante hasta cantinflas su carrera estuvo llena de éxitos pero esto no fue suficiente para darle amor a la vida el día 9 de marzo de 1955 se toma un frasco de pastillas y se suicida por decepción amorosa la prensa dijo que se mató por el torero luis miguel dominguín quien es el papá de miguel bosé ernesto alonso dijo que fue por cantinflas pero el rumor más persistente es que se mató por el amor de una mujer la rompera ninón sevilla quien fue la primera en llegar a su casa y rescatar una de las tres cartas póstumas que estaban en su mano también se dice que ella arregló la escena y colocó una foto del torero en la mano de ella dato macabro en su última película ensayo de un crimen se creó un maniquí exacto a ella que termina siendo quemado en una escena miroslava pidió ser cremada el maniquí aún existe y se dice que tiene una energía muy pesada quienes lo han visto en los museos rita macedo estrella de la época dorada del cine mexicano venía de una familia desunida desde su infancia ella no vivió en casa con mamá y papá sino en instituciones donde se volvió adolescente y luego una mujer muy insegura se casó dos veces y las dos veces fue muy infeliz la primera con luis del llano palmer que es el papá de luis del llano y julissa la segunda con el escritor carlos fuentes que muchos aseguran la humillaba por considerarla ignorante en diciembre de 1993 se despide de sus hijos y una tarde se mete a su cochera se sube al coche y se dispara dato macabro su papel más famoso es el de la llorona una mujer que llena de sufrimiento se quita su vida pedro armendariz el actor número uno de la época dorada del cine mexicano estaba en lo mejor de su carrera nacional e internacional cuando les detectado un agresivo cáncer de cuello en junio 18 de 1963 en un hospital de los ángeles california aprovecha que la enfermera sale de su cuarto para tomar una pistola que había escondido y se dispara al corazón gato macabro pedro dos años antes había tomado parte en una película llamada el conquistador al lado de john wayne y la actriz susan hayward de 220 personas que fueron parte de este rodaje la mitad de ellos desarrolló cánceres muy agresivos y murieron estamos hablando de 100 aproximadamente la razón es que esta película fue filmada cerca de un desierto en nevada donde se hacían bastante pruebas nucleares un agradecimiento muy especial a la productora 69 por ese increíble curso de cómo ser youtuber que acabamos de tomar con nuestros maestros jorjito carvajal y el philip la verdad que aprendimos bastante y nos llenó de energía para seguir adelante nuestros proyectos te lo recomiendo amigos y amigas del terror que les guste el susto en la noche síganme suscríbanse apaga las luces ahora estamos todos los miércoles y viernes a las 10 de la noche me he permitido leerle el dominó a jorjito y a philip a jorge le estamos adivinando que viene un año increíble en trabajo mucha suerte y al philip un 2021 lleno de amor y romance a los nuevos suscriptores de mi canal les voy a contestar una pregunta del dominó en los comentarios de mis vídeos me despido con esta foto que me mandó una mamá de su hijo cuando se tomó una foto en la computadora en ella él aparece mirando su máquina mientras atrás de la ventana un espectro lo observa